La corporación en C de Septiembre que reúne a adherentes del régimen militar pidió al gobierno suspender la parada militar. Además, propuso limitar las relaciones diplomáticas con España e Inglaterra sólo al nivel de encargados de negocios. Unas 500 personas se reunieron en el Teatro Oriente de Santiago para recordar los 26 años del golpe militar. Los asistentes, entre quienes se encontraba el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, presenciaron un video sobre el gobierno de la Unidad Popular. Luego, la corporación 11 de Septiembre distinguió a los hijos de los generales César Mendoza, además de la hija del almirante José Torillo Merino. En el discurso central, la presidenta de la agrupación, Mónica Madariaga, pidió al gobierno que limite las relaciones diplomáticas con Inglaterra y España sólo al nivel de encargados de negocios por la detención de Augusto Pinochet. Ellos junto con la suspensión de la compra a esas naciones de elementos para las fuerzas armadas. Pero además hizo otra solicitud. No se lleve a efecto el próximo 19 de Septiembre la tradicional parada militar en el Parque O'Higgins. Ese ejército, más allá de su profesionalismo y marcialidad, está hondamente herido por el atropello de la soberanía de una patria que ha sido de este modo hondamente mancillada. La ex ministra del gobierno militar solidarizó también con quienes han sido requeridos por la justicia, por lo que calificó...